Muy bien, pues nada, vamos a comenzar ya. En primer lugar, presentarme. Tampoco quiero decir mucho sobre mí. Si luego surge, pues iremos comentando. Pero bueno, simplemente soy un miembro de este nuevo movimiento social que lleva en estos momentos tres meses. Entonces, creo que mañana o pasado mañana hará tres meses que lo pusimos en marcha. Pero que, bueno, la idea es que este movimiento pueda llegar bastante lejos. Podamos conseguir el 3,5% de la población, que es lo que os vamos a explicar posteriormente. Yo me llamo Grían Cutanda, como podéis ver en el letrerito que lo acompaña. Y, bueno, luego si es necesario, pues puedo comentar un poco cuál es mi currículum o de dónde sale todo lo que estamos planteando en esta charla. Pero vamos a empezar ya directamente, porque creo que lo más interesante es lo que tenemos que hablar y compartir. Así que voy a compartir la pantalla para que para que podáis ver la presentación. Bien, pues como sabéis, esto lo llamamos moviendo montañas. ¿Cómo desafiar la actual crisis social y climática y de extinción desde nuestra pequeñez? Porque muchas veces las personas nos planteamos ¿Qué puedo hacer yo? Y ese ¿Qué puedo hacer yo? Siendo una persona pequeña frente a un mundo con tantos poderes económicos, políticos, militares, religiosos, pues normalmente decimos yo soy muy poca cosa y eso nos lleva a que en última instancia no actuemos. Y precisamente lo que necesitamos es actuar. Precisamente actuar todas las hormiguitas que somos, la humanidad necesitamos actuar y actuar ya. Entonces bien, lo primero es darnos cuenta de que nos estamos enfrentando a un contexto histórico único en la historia de la humanidad por lo menos la historia conocida de la humanidad. Un contexto histórico en el que nos estamos jugando la propia extinción de nuestra especie. Y esto empieza por una serie de problemas. Uno de ellos es el de bueno, lo podemos resumir sería el del cambio climático. Lo podemos resumir en este artículo aparecido en la revista de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Un artículo de dos científicos llamados Xu y Ramanazan en el que venían a decir que hay una esto lo decían en dos mil en dos mil dieciséis concretamente ya hace unos años. Venían a decir que hay una entre veinte probabilidades de extinguirnos debido al cambio climático. Y señalaban textualmente concretamente Ramanazan señalaba que equivale a una probabilidad entre veinte de que el avión al que te vas a subir se estrelle. Nunca nos subiríamos a un avión con tales probabilidades de accidente pero estamos dispuestos a meter a nuestros hijos y nietos en ese avión. Empezamos con lo más feo. A lo largo de la charla iremos cambiando el tono pero tenemos que empezar con lo más feo. Tenemos que empezar con las malas noticias luego veréis que pasaremos a la esperanza y pasaremos precisamente a ver el futuro de una forma mucho más positiva no tanto por las noticias que nos llegan sino por nuestra propia actitud pero eso lo veremos luego. Empecemos con las malas noticias. Otra de esas noticias que creo que es importante tener en cuenta es esta que salió en el año 2007 una noticia que dieron desde las Naciones Unidas que dice que 150 especies desaparecen cada día y que esto es comparable con la extinción que supuso con la era que supuso la extinción de los dinosaurios. Estamos enfrentándonos al cambio climático y a una extinción masiva de especies posiblemente ya se está diciendo científicamente se está afirmando que es la sexta extinción masiva de especies. Y por otra parte en cuanto a lo que corresponde al planeta Tierra esta es la última noticia que nos está asolando y es la de la corriente circular del Atlántico lo que la parte de esta corriente que más conocemos es la corriente del Golfo y bueno están diciendo que existen muchas probabilidades de que colapse la corriente del Golfo entre 2025 y 2095 siendo 2057 el año más probable. Esto es lo que están diciendo las últimas investigaciones concretamente la última apareció creo que hace dos o tres meses como mucho y venía a decir que que bueno que si esto ocurre pues muy posiblemente todo el norte de Europa y Europa central entrarían en un periodo de glaciación se convertirían en lo que ahora es Siberia lo que ahora es Canadá y por lo tanto lo que sería la península ibérica Italia y Grecia empezarían a recibir refugiados climáticos de el resto de Europa ahora ya los emigrantes ya no vendrían de África vendrían de Europa central y Europa del norte esto quiere decir que la situación es ciertamente grave pero no solo tenemos un problema de colapso de la biodiversidad de colapso climático y posible colapso de la corriente del golfo sino que tenemos también como sabéis bien tenemos muchas guerras y tenemos incluso genocidios por ahí en marcha no vamos a entrar en detalle en todo esto pero ciertamente solamente con medio grado que aumente la temperatura en el planeta aumenta entre un 10 y un 20% la probabilidad de guerras es decir que va todo unido aquí no estamos hablando de cosas separadas estamos hablando de un sistema un sistema complejo que es el planeta Tierra si el clima y la biodiversidad empeoran también habrán más guerras y posiblemente más genocidios entonces todo esto hemos de tenerlo en cuenta este es el mundo el contexto histórico al cual nos estamos enfrentando y también nos estamos enfrentando y en este momento tenemos el próximo domingo tenemos elecciones en Europa donde se va a dirimir en qué medida los partidos de ultraderecha y el propio fascismo empiezan a entrar de nuevo en Europa como ya ocurrió el siglo pasado estamos ante una situación política muy grave que es la posible entrada de partidos de ultraderecha e incluso directamente fascistas en lo que sería la asamblea donde se gobierna Europa la situación es grave también en este asunto e indudablemente también tiene mucho que ver con todo lo demás tiene mucho que ver con la inestabilidad económica inestabilidad climática está todo interrelacionado unas cosas afectan a las otras dentro de los sistemas es como funcionan las cosas todo afecta a todo y por lo tanto todas estas cosas son también una consecuencia del tema climático del tema de biodiversidad de la crisis económica que ya surgió en 2008 todavía la estamos viviendo de la COVID-19 que tuvimos en 2020 todo interactúa con todo y está llevando a estas situaciones y por último tendríamos ya que hablar de lo que está pasando sobre todo con las generaciones más jóvenes son generaciones que no ven el futuro no están viendo futuro todas las demás generaciones tuvimos la suerte de pensar que teníamos un futuro estas nuevas generaciones se están enfrentando ante la idea de que es posible que no tengan futuro esto es gravísimo no solo es gravísimo es terriblemente desolador y terriblemente psicopatológico porque en esta situación la ecuansiedad está haciendo mella entre nuestra gente joven también esa impotencia de ver que posiblemente no puedes cambiar las cosas aquí os vamos a intentar convencer de que sí podemos cambiarlas y sobre todo la desesperanza a la que nos lleva todo esto en definitiva nos lleva a pensar que a preguntarnos que qué podemos hacer si podemos hacer algo desde nuestra pequeñez esto es lo que vamos a intentar cambiar aquí en esta charla pero antes de ir más allá a mí me gustaría contar con los comentarios de tres personas nada más tres no disponemos de tiempo para luego tendremos más tiempo para hablar de momento a mí me gustaría que tres personas que queráis comentar que hayáis que estéis analizando este contexto histórico en el cual nos encontramos y queráis compartir sobre todo vuestros sentimientos pues bueno por favor estamos aquí para escuchar alguna persona que quiera participar adelante Claudia hola buenas tardes aquí yo estoy en Ciudad de México este muchas gracias me enteré justo esta mañana de esto y me pareció súper como acertado meterme yo soy psicoterapeuta y y a veces hablo con tanta gente y y son tantos los que no tienen como esperanza porque dicen ¿qué es esto? o sea ¿qué estamos viviendo? y es tan desesperante y frustrante no no poder hacer algo como como que más directo ¿no? porque uno dice yo digo pues seamos buenos en nuestro entorno ¿no? ayudemos al de al lado que es lo lo que tenemos a la mano pero me pareció tan interesante esto que dije que increíble que me enteré esta mañana a las 5 de la mañana por una persona que no conozco y dije ahí voy y hoy justo a las 12 que aquí son las 12 y 21 no tengo pacientes entonces dije pues sí esto es el momento entonces muchas gracias gracias Claudia mira puedo decirte en este momento soy educador social es mi mi principal ocupación eh y activista pero fui psicólogo clínico además durante 12 años entonces eh quiero decirte que comprendo la situación yo he trabajado mucho con personas depresivas con personas que que no veían futuro y que precisamente es uno de los temas que a mí me toca mucho ver que la joven la gente joven sobre todo esté viviendo con esa ecuansiedad ese es decir tendremos futuro realmente hasta qué edad podré vivir qué va a ocurrir a qué nos enfrentamos ¿no? así que muchas gracias gracias por por compartir tus ideas ¿alguien más quiere compartir? Fernanda adelante bueno soy Fernanda estoy en la provincia de Mendoza Argentina la verdad es que bueno la situación ya como muchos saben bastante complicada no solo a nivel social político económico ambiental realmente tenemos un combo bastante bastante impresionante digamos yo hacía muchos años tengo 46 años que no que no veía esto lo que está sucediendo y sobre todo como han aumentado los casos de suicidio personas porque están perdiendo su trabajo y obviamente estoy acá y me metí en este en este gran movimiento fue porque justamente estoy tratando de encontrarle una luz en este túnel que estamos que estamos atravesando que es bastante complicado así que no les voy a decir que siempre tengo ganas que siempre estoy para arriba porque no es verdad me falta tiempo para hacer cosas estamos tratando de ayudar también a quienes no tienen para comer y bueno y la situación es así para todos y aparte haciendo frente digamos a todo lo que se viene en cuestión bueno que ya lo tenemos encima ¿no? fracking megaminería vos bien lo sabes muy bien y cada vez se van avanzando más o sea los digamos los los bienes comunes nada ya se han vendido totalmente a capitales extranjeros pero nada siento que hay una esperanza en en todo esto o por lo menos trato de verlo y bueno por eso es que estoy acá y por eso es que sigo en este movimiento que es lo que me da un poco de aire en estos momentos que está pasando digamos Argentina un abrazo enorme a todos muchas gracias Fernanda bueno yo creo que es bueno lo que has comentado de que de que hay que tienes momentos para todo yo creo que esto es buenísimo que lo reconozcamos que reconozcamos yo por ejemplo os puedo reconocer que estoy totalmente sobrepasado sobrepasado de de trabajo porque por una parte tienes que trabajar para comer y por otra parte estamos con todos estos con todo este trabajo para intentar evitar el desastre y esto lleva muchísimo tiempo y tenemos que reconocerlo lo primero reconocer lo que nos pasa y lo que vivimos y a partir de ahí decir bueno bien si es duro es difícil lo estamos pasando mal sabemos que que la situación no es nada fácil y no va a ser nada fácil pero vamos a luchar y yo creo que eso es lo que lo que al final tiene que ser la frase que se nos quede al final vamos a luchar y no solo vamos a luchar vamos a conseguir evitar el desastre lo vamos a hacer entonces simplemente yo creo gracias Fernanda por aportar ese 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 punto vamos a seguir si os parece luego tenemos tendremos más tiempo también para para comentar más entonces voy a voy a volver de nuevo a la presentación donde estábamos porque ahora nos vamos a ir a vamos a empezar a hablar de narrativas habréis oído en política últimamente se habla mucho de la narrativa ¿qué es eso de la narrativa? os lo voy a explicar ahora vais a entender por qué en política hablan tanto de narrativa ahora bueno esto viene a cuento a ver un momentito esto viene a cuento de de unas investigaciones que llevó a cabo unas investigaciones que llevó a cabo un señor un psicólogo llamado Jerome Brunner en la universidad de Harvard concretamente Jerome Brunner comentaba fue el primero en decir que construimos la realidad a partir de narrativas él decía que el pensamiento humano no sólo está dirigido por la lógica y la inducción sino que existe otra forma diferente de pensar y que es esa forma diferente que utilizamos con las historias los mitos las leyendas los cuentos la narrativa en definitiva y que también con la narrativa construimos nuestra propia realidad por ejemplo nuestra identidad la construimos narrativamente por ejemplo cuando le contamos a alguien quién somos cuando te preguntan tú quién eres pues tú cuentas una historia utilizas la narrativa para definir tu identidad incluso ante ti misma ante ti mismo utilizas la narrativa para contarte quién eres te cuentas bueno yo es que nací en una familia que tal y me pasó esto y me pasó lo otro estás contando una historia y es que con la narrativa es como construimos la realidad concretamente Jerome Brunner decía textualmente la narrativa en vez de referirse a la realidad puede de hecho estar creándola o constituyéndola como cuando la ficción crea un mundo por sí misma según Brunner la principal función de la mente es la de crear mundo es decir es a través de narrativa como creamos la realidad y tenemos una realidad ahí enfrente que es la que nos está marcando el cambio climático la extinción masiva de especies la que nos está marcando las guerras los genocidios la que nos marca la situación la crisis económica y todo lo demás que estamos viviendo en definitiva si os dais cuenta estamos enfrentándonos a una narrativa de colapso es cierto que incluso desde el mundo científico se está planteando esa narrativa del colapso yo considero que es una advertencia necesaria tiene una parte buena la comunidad científica está diciéndonos vamos hacia el colapso y yo creo que eso es bueno es bueno que escuchemos eso que nos están diciendo vamos hacia el colapso pero al mismo tiempo esa narrativa del colapso tiene un defecto y es que nos paraliza y esto es lo que vamos a intentar cambiar desde desde este movimiento y desde las posiciones científicas que estamos trabajando en Rainbow Warriors 3.5 porque estamos trabajando precisamente con las narrativas en este sentido lo que vamos a intentar es desarrollar una narrativa de esperanza radical ese va a ser nuestro secreto una esperanza radical por irrealista que pueda parecer por poco realista que pueda parecer es necesario que nos instalemos en la esperanza radical por muy loco que parezca y es necesario porque desde ahí podemos hacer grandes cambios en la narrativa y a través de la narrativa podemos hacer grandes cambios en la realidad ¿cómo explicamos esto? esto lo explicamos a través de una investigación que realicé en el año 2020 bueno en el año 2020 la publiqué empecé a investigar en 2016 ahora vamos a hacer una segunda investigación sobre este mismo tema es la investigación que hemos dado a llamar la hipótesis de los mitos del futuro es una hipótesis que en este momento ha entrado ya en un máster de la universidad de Edimburgo tengo que decir que está recibiendo el respaldo de la comunidad científica la universidad de Edimburgo este mismo año introdujo la hipótesis de los mitos del futuro en uno de sus másters de posgrado así que algún valor debe tener según esta hipótesis estaríamos trabajando con leyendas que vienen circulando en distintas culturas desde hace siglos algunas de ellas son las que tenéis aquí la leyenda de los guerreros del arco iris que pertenece a la nación Kri en Canadá la leyenda de los guerreros de Shambhala que pertenece al budismo tibetano y la tradición celta britana al final se cristianizó del rey que fue y que volverá a ser refiriéndose al rey Arturo y su tabla redonda que también dicen que llegaría un momento que el mundo estaría en peligro y que el rey Arturo volvería con sus caballeros con todos sus guerreros a resolver la situación es algo parecido a lo que cuentan estas otras leyendas desde un estudio de la psicología de las profundidades de Carl Gustav Jung hemos descubierto que estas tres historias y hay más en el mundo contienen identidad mítica es decir están reflejando los mismos arquetipos del inconsciente colectivo pero disfrazados con las imágenes de distintas culturas pero los arquetipos son los mismos ¿qué quiere decir esto? lo que estamos planteando en esta hipótesis es que muy posiblemente el inconsciente colectivo humano donde se acumula la sabiduría de toda la humanidad a lo largo de toda la historia muy posiblemente anticipó que íbamos en mal camino y planteamos la hipótesis de que es posible que el mismo inconsciente colectivo humano lanzara hiciera emerger estas historias en diferentes culturas para que llegado el momento dispusiéramos de una narrativa distinta para poder crear una realidad distinta es decir lo que estamos planteando con esta hipótesis es que el inconsciente colectivo nos proporcionó desde hace siglos unas narrativas para que llegado un momento de crisis de todo el sistema planetario pudiéramos utilizar narrativas distintas que nos permitieran crear una realidad diferente esto combinado precisamente con las investigaciones de otra disciplina científica están las universidades desde los años 60 los estudios de futuros los estudios de futuros estudian futuros posibles plausibles probables y también los estudios los futuros preferibles entonces los futuros posibles pueden ser muchos los plausibles van siendo menos como podéis ver en este en esta parte del cono de futuros finalmente los futuros probables se reducen mucho lo que vamos a intentar lo que estamos intentando a través de esta hipótesis es que ese futuro preferible que es el de los mitos del futuro ahora lo veremos se convierta en un futuro plausible para que finalmente se convierta en un futuro probable compitiendo con las narrativas de colapso en las que nos estamos sumergiendo estamos intentando crear una narrativa que compita una narrativa alternativa capaz de competir con la narrativa del colapso pero será necesario que emprendamos la acción si no no habrá competencia posible para esta narrativa la acción es fundamental es necesaria eso es lo que lo que estamos intentando ahora veréis cómo lo vamos a intentar de todas formas quizá lo primero es que conozcáis un poco estos qué es lo que podemos decir de estos mitos del futuro es curioso que un profesor de la universidad estatal de nueva york ali sehad seidi esté diciendo precisamente tenemos que deslegitimizar los mitos y los paradigmas que nos han condenado a la destrucción ecológica y a una guerra sin fin en su lugar tenemos que redescubrir mitos redentores como el guerrero del arco iris que profetiza que cuando la tierra está enferma y muriendo después de que su suelo aire y agua hayan sido envenenados las razas de la humanidad se unirán como los colores del arco iris para salvar a la tierra quizás entonces descubramos la dimensión sagrada de nuestra vida y alimentemos una poética de la existencia que persuada a los objetos de un universo vivo para que revelen sus secretos ahora os voy a invitar a que escuchéis la leyenda de los guerreros del arco iris una versión reducida que pienso que os puede gustar esto se encuentra en un documental que me pidieron desde la universidad de Berna y la universidad libre de Berlín un documental que me pidieron para presentarlo ante el Royal Anthropological Institute de Gran Bretaña es un fragmento de ese documental y bueno ahí ya contamos esta leyenda de los guerreros del arco iris me imagino que la imagen no va a ir bien acompasada porque Zoom no dispone de un sistema capaz de acompasar la imagen con el sonido pero bastará con que por lo menos escuchéis la leyenda son cuatro minutos hubo una vez una anciana dama de la tribu Cree llamada Ojos de Fuego que profetizó que un día debido a la codicia de los hombres blancos o yomeris llegaría un tiempo en que los peces morirían en los ríos las aves caerían del cielo las aguas se oscurecerían y los árboles no podrían vivir mientras la humanidad no podría hacer otra cosa que los historios de las leyendas los rituales culturales y los mitos y de todas las costumbres tribales antiguas serían necesarios para devolverlos la salud estas personas serían la clave de la supervivencia de la humanidad y se les llamaría los guerreros del arco iris todos los pueblos de todas las tribus crearían un nuevo mundo de justicia paz libertad y reconocimiento del gran espíritu los guerreros los guerreros del arco iris mostrarán a los pueblos el modo de devolverle la belleza a la tierra estos guerreros le darán a la gente principios o reglas a seguir para enderezar su camino en el mundo estos principios serán los de las tribus antiguas los guerreros del arco iris les enseñarán a los pueblos las antiguas prácticas de la unidad el amor y el entendimiento enseñarán la armonía entre los pueblos en los cuatro rincones de la tierra sus hijas e hijos podrán correr de nuevo libremente y disfrutar de los tesoros de la naturaleza y la madre tierra los ríos volverán a correr limpios los bosques serán abundantes y hermosos los animales y las aves se recuperarán los pobres los enfermos y los menesterosos recibirán atenciones y cuidados de sus hermanos y hermanas de la tierra aquellos que demuestren su amor su sabiduría y su coraje y aquellos que demuestren que pueden trabajar por el bien de todos serán elegidos como líderes o jefes muchos y grandes serán los trabajos de estos guerreros habrá montañas aterradoras de ignorancia que superar y se tendrán que enfrentar a prejuicios y odios tendrán que consagrarse a la causa inquebrantables en su fortaleza y deberán ser de corazón fuerte pero se encontrarán con corazones y mentes dispuestas que los seguirán en el empeño por devolver la belleza y la abundancia a la madre tierra llegará el día no está muy lejos el día en que deberemos nuestra existencia al pueblo al pueblo de todas las tribus los guerreros del arco iris que habrán conservado su cultura y su legado aquellas personas que habrán conservado con vida los rituales las historias las leyendas y los mitos será con estos conocimientos los conocimientos que ellos habrán preservado como volveremos a la armonía con la naturaleza la madre tierra y la humanidad será con estos conocimientos y alcanzaremos la clase de nuestra sobrevivencia o survival bien pues esta es la leyenda de los guerreros del arco iris en una versión escrita en el año 2011 por una mujer descendiente de Cherokis que bueno hablaba de esta leyenda que se le transmitió su abuela concretamente pero es una leyenda del pueblo de Canadá bien vamos a volver un par de comentarios si alguien quiere participar si alguien quiere comentar algo podemos entrar de nuevo espero que hayáis escuchado bien la leyenda ¿alguien quiere participar? adelante Angélica adelante hola a todos bueno muchas gracias Grían por este espacio soy Angélica Simbaqueva y me encuentro en Bogotá en Colombia y estoy muy contenta de haber podido tener la coincidencia de tiempo para para conectarme con todos ustedes como Grían sabe este semestre en la universidad yo soy profesora universitaria trabajo con estudiantes de Colombia pero también con estudiantes extranjeros de intercambio hemos tenido un club de conversación en español para los chicos extranjeros no hispanohablantes y pues el núcleo de este club de conversación ha sido la colección de historias de la tierra y justamente pues me alegra que evoques estas historias porque estas historias las leímos juntos los guerreros del arco iris los guerreros de chambala y la de los caballeros de la mesa redonda y pues quería simplemente confirmar que hay un poder enorme en estas historias porque estos estudiantes con los que leímos y charlamos alrededor de las historias que tienen 20 23 años aproximadamente estaban muy movidos interiormente o sea hay como un poder psíquico un poder cognitivo una fuerza afectiva también en estas historias y ellos realmente sintieron que tenían ese compromiso de alguna manera me conmovió mucho porque se sentían muy identificados con esta figura de los guerreros del arco iris entonces tuvimos nuestra última sesión hace un par de días y como que en los comentarios de despedida salía esto como de que wow somos guerreros del arco iris y tenemos este compromiso y me encantó eso porque en medio de la desesperanza yo también oscilo mucho entre la esperanza y la desesperanza la desesperanza la esperanza pero siempre gana la esperanza entonces resueno mucho con esta idea de esperanza radical porque siento que si se puede y me da mucha esperanza ver a mis estudiantes de 20 años abrazando esa esperanza radical y estos personajes que pasan de ser arquetipos a convertirse en personajes y reales y materiales en esta realidad tan absurda que estamos viviendo gracias muchas gracias Angélica tengo que decir que esto no estaba previsto esto no estaba preparado nos conocemos intercambiamos información pero tengo que decir que ni siquiera sabía que Angélica iba a estar en esta en esta charla de hoy o sea que esto no estaba preparado por favor que quede claro te agradezco mucho tus palabras porque vienen a a coincidir y a llevarnos a lo que poco a poco vamos a ir encarando la charla a que realmente sentirse guerreros guerreras del arco iris puede suponer un cambio radical en las personas pero esto lo vamos a ver luego alguna otra persona que quiera participar comentar decir algo vale bien pues entonces vamos a continuar vamos a continuar con la presentación bien vamos a pasar ya a explicaros qué pretende ser este movimiento internacional esta campaña internacional que hemos querido llamar guerreros guerreras del arco iris 3.5 al final lo pusimos en inglés entre otras cosas para no tener que enfrentarnos al tema de género guerreros guerreras dijimos mira lo ponemos en inglés como hay no hay género pues nos puede servir de todas formas podéis decirlo en castellano lo podemos nombrar en castellano y que cada cual lo diga como quiera yo normalmente diré guerreras porque pienso que si tenemos que buscar un neutro estaría bonito que fuera con la pero bueno rainbow warriors 3.5 os vamos a explicar ahora en qué va a consistir qué pretendemos hacer con este movimiento que mañana o pasado mañana hará tres meses que pusimos en marcha y que estamos recién comenzando a organizar bien lo primero que os tenemos que contar es bueno quiénes somos es un movimiento internacional y la idea que tenemos básicamente principalmente es poner nuestros talentos al servicio de la tierra y de la comunidad de vida terrestre esta es la clave no es otra poner nuestros talentos al servicio de la tierra y la comunidad de vida con la que compartimos el planeta ¿cuáles son tus talentos? la pregunta es esa ¿qué talentos son los tuyos? ¿qué habilidades tienes? respóndete a esa pregunta y a partir de ahí mira a ver de qué manera esos talentos los puedes poner al servicio de la tierra sean cuales sean si no encuentras ideas luego te explicaré podemos ayudarte a encontrar ideas pero en principio define cuáles son tus talentos cuáles son tus habilidades y ponlos al servicio de la tierra esa es la idea básica en última instancia esto pretende ser un movimiento social fundamentado en la estructura y funcionamiento de los sistemas complejos ¿por qué viene todo esto? os lo voy a ir explicando poco a poco porque necesitamos un cambio de visión del mundo pero lo vamos a ver poco a poco en última instancia lo que buscamos el pensamiento raíz de Rainbow Warriors 3.5 es que sea es que un sistema social tenderá a su funcionamiento óptimo siempre y cuando imite en la mayor medida posible los patrones orgánicos estructurales y de funcionamiento de los sistemas complejos naturales es decir de los sistemas anidados en sistemas dentro del sistema complejo tierra ¿qué son los sistemas? mirad un sistema es el cuerpo humano un sistema es el planeta tierra un sistema es un bosque un sistema es una molécula un sistema químico en este caso sería la molécula del agua un sistema social es una sociedad una civilización todos son sistemas estamos rodeados de sistemas por todas partes lo que tenemos que conseguir con este movimiento es que se convierta en un sistema ¿por qué? porque si se convierte en un sistema se hace casi indestructible se autoorganiza los sistemas complejos se autoorganizan solos y esto es lo que vamos a intentar hacer con este movimiento que se autoorganice solo vamos a ir explicando poco a poco en última instancia ¿qué sería Rainbow Warriors 3.5? pues un movimiento social global que pretende dar una respuesta sistémica a la actual crisis global climática y de extinción y las consiguientes crisis ecosociales que emergen de la crisis ecológica ¿cómo queremos conseguirlo? vamos a intentar vamos a ver hay una investigadora de la Universidad de Harvard Erika Chenoweth que ha llevado una de las investigaciones más cruciales del siglo XXI junto con María Estefan es una investigación no nos da tiempo de explicarlo aquí pero es posiblemente la investigación en ciencias sociales más impactante de nuestro siglo ella aparte de bueno de demostrar que la no violencia es el doble de eficaz que la violencia aparte de esto que ya es mucho llegó a la conclusión de que si se consigue la participación activa del 3,5% de la población humana en un momento clave esa campaña tiene siempre éxito es decir si queremos mitigar el cambio climático y de extinción si queremos mitigar los problemas en los que nos estamos metiendo vamos a necesitar un 3,5% de la población humana apoyándonos no en todo momento solo en un momento clave en un momento cumbre imaginad una campaña que se diga el día 13 de septiembre vamos a hacer una campaña global y que ese día 13 de septiembre el 3,5% de la población del planeta apoye esa campaña Erika Chenoweth dice siempre que se consigue el 3,5% sea una campaña violenta o no violenta dice ella siempre se consigue el éxito entonces esto es lo que vamos a intentar conseguir sabemos que hay ya mucha gente hay muchos millones de personas que son ya guerreros y guerreras del arco iris lo sabemos ahí está toda la gente de todos los movimientos sociales de Greenpeace de yo que sé de Caritas de Médicos sin Fronteras ahí hay millones de personas ya que podemos contar en este 3,5% pero todavía necesitamos más tenemos que llegar al 3,5% y la idea es ver si lo podemos conseguir con este sistema complejo de pequeñas de pequeñas tribus esto es lo que vamos a intentar conseguir con Rainbow Warriors 3,5 ¿cómo lo vamos a intentar conseguir? ya digo la idea es el 3,5% es clave ¿cómo lo vamos a intentar conseguir? pues animando a emprender la acción a toda persona consciente del contexto histórico en el cual vivimos por impotente que se sienta en su pequeñez por eso estamos llamando a la gente de la calle por pequeño pequeña que te sientas todas somos necesarias todo el mundo por pequeño que te sientas por insignificante que te sientas necesitamos a todas las personas porque si no no vamos a conseguir este 3,5% ¿cómo lo pretendemos conseguir? haciendo comprender a la persona consciente que el bien común de la vida toda en la tierra es una condición necesaria para su propio bien personal con el fin de que ponga creativamente sus talentos y habilidades al servicio de la tierra y la comunidad de vida terrestre esa es la idea y la idea es crear redes complejas de acción en el mundo a partir de grupos de afinidad es lo que hemos llamado tribus las tribus son grupos de afinidad grupos de gente que se forman y que son independientes y diversos en sus objetivos porque cada uno tendrá unos talentos diferentes cada grupo puede trabajar unos talentos distintos y lo importante es que todos los grupos se interconecten y creen lazos de interdependencia que creemos un sistema complejo con este movimiento y no sólo de seres humanos la idea es que también creemos vínculos con otras especies curiosamente un filósofo francés que murió recientemente Bruno Latour comentaba comentaba que iba siendo hora de que incluyéramos en los congresos de diputados que incluyéramos a gente que hablara en nombre de las especies que hablara en nombre de los bosques bien pues podríamos empezar ya a trabajar en este sentido dentro de un colectivo como este quizá podemos empezar a contactar con gente que es capaz de sintonizar de alguna manera con otras especies y a lo mejor podemos integrarlos dentro de todas estas tribus que queremos conectar entre sí dentro de este movimiento ¿Dónde vamos a orientar todo el trabajo? ¿Dónde vamos a orientar todo este trabajo de las tribus? En dos aspectos uno tenemos que intentar limitar los daños que el viejo mundo está causando en el planeta y en las sociedades y por otra parte tenemos que empezar a construir ya una nueva sociedad una nueva sociedad basada en una visión del mundo distinta una visión del mundo sistémica ecocéntrica no antropocéntrica es decir basada en la tierra como centro la tierra y sus especies no el ser humano como centro una visión del mundo sistémica no mecanicista que es la visión del mundo que tenemos en este momento que todo es casi poco más o menos máquinas no mecanicista sino organicista que ve a la tierra como un organismo vivo y una visión del mundo basada en la conciencia y no en la materia que es lo que nos están diciendo desde la física cuántica desde hace algo más de un siglo y todavía no hemos hecho caso una visión del mundo basada en la conciencia no en la materia todo esto lo podemos explicar con mucho más detalle en los programas educativos que vamos a hacer dentro de Rainbow World 3.5 y por último la esperanza radical pensamos que esto es muy importante y aparte de todo por un motivo podemos tener esperanza porque los sistemas se autoorganizan como estaba diciendo en un principio y el planeta tierra es un inmenso sistema complejo ¿quién nos dice a nosotras que la tierra no puede autoorganizarse y sorprendernos con una autoorganización que mitigue en gran medida el colapso climático y de extinción? es una posibilidad que la ciencia no puede contemplar porque el sistema tierra es complejísimo y no podemos alcanzar a comprender las complejidades del sistema tierra pero existe la posibilidad de que el sistema se autoorganice que es una de las propiedades de los sistemas complejos no quiere decir esto que desaparezca el problema de pronto y quiere decir sobre todo que tenemos que colaborar cuantas más personas mejor para que la tierra pueda autoorganizarse de algún modo lo que queremos decir es que existe una esperanza que existe la posibilidad de que el planeta tierra se autoorganice y que nosotras podamos participar y colaborar en esa autoorganización podemos hacerlo y en eso se basa nuestra esperanza radical bien en última instancia tenemos que decir que este movimiento va a tomar como marco la carta de la tierra la mayoría de vosotras posiblemente no sabéis que es la carta de la tierra sin embargo es el documento más importante que se ha escrito a nivel de política internacional pues se promulgó en el año 2000 o sea que fijaos lo novedoso que es este documento y sin embargo mucha gente no lo conoce y no lo conoce porque claro las grandes superpotencias no querían que les pasara como les pasó con la declaración de los derechos humanos no querían comprometerse con algo que les obligue y la carta de la tierra obligaría a los gobiernos a hacer muchas cosas ¿por qué la carta de la tierra? pues porque el hecho de utilizar como marco en este movimiento la carta de la tierra es fundamental por el valor que tiene la carta de la tierra porque es el documento más inclusivo que se ha escrito hasta la fecha porque en su formulación y redacción participaron decenas de miles de personas de todo el planeta de muy distintas culturas puedo deciros que incluso la redacción el boceto de la carta de la tierra se llevó incluso a tribus africanas para que opinaran para que dijeran qué pensaban si pensaban que había que incluir algo más en la carta de la tierra es el documento más inclusivo que se ha hecho a nivel multicultural y por eso lo valoramos tanto de hecho representaría el mejor referente ético que podemos adoptar como humanidad porque ahí están representadas muchas culturas de la tierra por eso queremos tener como marco la carta de la tierra os invitamos a conocerla es muy fácil entrar es cartadelatierra.org ahí podéis conocer la carta de la tierra bien y nos vamos ahora al tema de metáfora y tribus estamos diciendo que la narrativa es fundamental para cambiar la realidad pero junto con la narrativa está el pensamiento metafórico analógico forma parte de la narrativa como psicólogo y como educador os puedo decir que precisamente a través de metáforas y analogías y símbolos a través de la de todo esto que utilizamos en la narrativa podemos cambiar muchas cosas ¿por qué la metáfora? la metáfora o una imagen mental la que sea transmite muchas más ideas sensaciones e intuiciones que todo un discurso racional de varias horas esto lo basamos precisamente en un pensador sistémico dos pensadores sistémicos aquí tenéis un fragmento de un libro de Fridjof Capra Fridjof Capra es un físico que escribió un libro muy conocido el Tao de la física hace muchos años y él tuvo una conversación con Gregory Bateson Gregory Bateson fue uno de los padres de la cibernética y y fue uno de los pensadores sistémicos que empezó a abrir la mente de la humanidad el siglo pasado tuvieron una conversación aquí la podéis ver más o menos nos extenderíamos demasiado si la leemos pero en definitiva Gregory Bateson le dijo le comentó a Fridjof Capra en esta ocasión le dijo que en última instancia la naturaleza no responde a la lógica la naturaleza responde a la metáfora claro Fridjof Capra un científico un físico de pronto dijo ¿cómo que responde a la metáfora? y de pronto empezó a atar cabos dijo Heráclito lo sabía y también lo sabía Lao Tse y le dice le dice Bateson sí lo sabían y también lo saben aquellos árboles ellos no utilizan la lógica y entonces le pregunta ¿qué utilizan? dice utilizan la metáfora bien la metáfora ¿por qué es importante la metáfora? aquí vamos a utilizar la metáfora del bosque queremos que Rainbow Warriors 3.5 sea un bosque social ¿por qué? nos basamos en las investigaciones de Susan Seymard profesora de ecología forestal de la Universidad de la Columbia Británica esta mujer esto que tenéis aquí viene a ser un poco la imagen que ella misma trazó de un pequeño bosque cada uno de los círculos es un árbol algunos de ellos son matorrales y las líneas que veis son las interconexiones que hay entre los árboles y entre los matorrales a nivel de raíces en un bosque todos los árboles todos los matorrales están interconectados a través de sus raíces gracias a las micorrizas que son las raíces de los hongos las raíces de los hongos sirven de interconectores para las distintas raíces de los distintos árboles y matorrales lo importante es darse cuenta de que en un bosque todos los árboles y matorrales están interconectados entre sí esto es un sistema complejo ¿qué ocurre? ¿qué ocurre en estos casos? lo que ocurre es que unos árboles se ayudan a otros se pasan información unos a otros si un árbol necesita agua otros árboles le proporcionan agua si un árbol necesita nutrientes los nutrientes del tipo que sean otros árboles le proporcionan los nutrientes de alguna manera todo el bosque funciona como una unidad ayudándose unos árboles a otros y no solo eso Susan Seymour habla de los árboles madre los árboles más grandes de un bosque son los últimos que hay que cortar y aquí estamos cortando precisamente a los más viejos en nuestra sociedad occidental estamos cortando los árboles más viejos cuando son los esenciales para mantener la integridad del bosque todo esto lo explica Susan Seymour en sus investigaciones y los árboles madre es lo que podríamos equiparar con lo que en las tribus nativas americanas llamaban el consejo de ancianos los árboles madre son los árboles más antiguos son aquellos que tienen más experiencia y disponen de conexiones más profundas con todos los árboles a su alrededor ella dice talar un árbol madre es empezar a destruir un bosque por eso es importante que recuperemos la esencia del árbol madre no implica una cuestión de edad solo hay ancianos que son unos necios hay ancianos y ancianas que pueden ser muy necias implica una cuestión de sabiduría normalmente es más fácil encontrar esto en la gente de edad pero no siempre ocurre así a veces también hay gente joven que es muy sabia también serían árboles madre pero bueno esto ya sería un tema que podemos hablar en los distintos cursos que vamos a ir haciendo dentro de Rainbow Warriors 3.5 la idea la idea que llevamos es esta crear tribus o grupos de afinidad que serían los colectivos de acción para la transformación social que compondrán la estructura básica de Rainbow Warriors 3.5 la idea es crear un bosque social a base de tribus cada tribu sería un árbol y el bosque sería Rainbow Warriors 3.5 de este modo crearíamos una red de tribus con fronteras permeables Rainbow Warriors no pretende crear fronteras la idea es que Rainbow Warriors esté también en conexión con otras ONGs con otros movimientos sociales con instituciones con todo aquello que pueda colaborar a que evitemos el desastre climático y de extinción entonces aquí no habrán fronteras la idea es que las tribus estén interconectadas dentro de este movimiento y que el movimiento esté interconectado con toda esa red de ONGs y de colectivos que trabajan en todo el mundo por la justicia social y ecológica ¿cuáles serían las características de las tribus? las tribus son independientes y autónomas toman decisiones por sí mismas desde Raymond Warriors no se les va a decir lo que tienen que hacer las tribus serán independientes y autónomas estarán compuestas por un mínimo de dos personas y planteamos que sería bueno que no tengan más de 150 esto lo podemos explicar también a través de otras teorías de las ciencias sociales pero no perdamos el tiempo con eso compuestas por un mínimo de dos personas y aconsejamos que no tengan más de 150 las tribus han de ser tribus de afinidad puede ser gente que se une por vínculos afectivos o porque tienen intereses comunes o porque tienen lazos de equipo a lo mejor personas que han trabajado juntas y que de pronto dicen mira pues vamos a unirnos para hacer un proyecto en servicio de la tierra y la comunidad de vida terrestre y por otra parte a diferencia de otros movimientos sociales por ejemplo yo fui uno de los fundadores de Extinction Rebellion en España y Extinction Rebellion tiene un grupo en cada ciudad no se planteó en ningún momento que en cada ciudad pudiera haber más de un grupo sin embargo aquí sí que se plantea porque los objetivos son diferentes a lo mejor en una ciudad puede haber 5, 10, 20 o 300 grupos en una ciudad ¿por qué? porque cada grupo se dedica a algo diferente puede haber grupos que se dediquen a reforestar puede haber grupos que se dediquen a las redes sociales grupos que a lo mejor se dediquen pues sean abogados que quieren trabajar en beneficio del resto de tribus que están trabajando es decir cada grupo va a ser diferente sus objetivos van a ser diferentes lo importante es que estén interconectados entre ellos y por eso en cada ciudad pueden haber múltiples tribus bien y por último el funcionamiento interno vamos a funcionar un funcionamiento de carácter asambleario y horizontal concretamente con lo que se está llamando y se está instruyendo en las universidades como sociocracia es un enfoque horizontal donde no hay líderes donde la gente toma decisiones en grupo a través de lo que llamamos inteligencia colectiva este es un poco el enfoque pero aquí habría una diferencia con otros movimientos sociales que están funcionando ya de esta manera aquí la diferencia es que tendremos en cuenta los árboles madre habría una especie de grupo de guardianes de la visión que sería un grupo que no toman decisiones no tienen poder sería el equivalente de un consejo de ancianos pueden ser ancianos o no pero sería un grupo sin poder pero que de alguna manera estaría elegido por el respeto de todas las tribus sería un grupo que aconsejaría sugeriría no tendría poder no tendría capacidad decisoria pero sería el árbol madre que va indicando por aquí vamos mal por aquí vamos bien esta sería un poco la diferencia con otros movimientos sociales es un poco largo de explicar no tenemos tiempo aquí para explicarlo con detalle en última instancia llevando la metáfora del bosque social un nivel más alto las tribus es decir los árboles del bosque social se integran en el entramado de la tribu guerreros guerreras del arcoiris 3.5 que sería el bosque esto estaría integrado a su vez dentro del inmenso colectivo de movimientos sociales organizaciones y seres humanos individuales que están luchando por la justicia social y ecológica en el mundo esto sería la naturaleza la metáfora de la naturaleza esto supone la creación de una inmensa red micorrífica de interconexiones e interdependencias entre las distintas tribus y con colectivos externos a Raymond Warriors 3.5 esta sería más o menos la imagen esta sería más o menos la imagen de lo que estamos buscando que es lo mismo que el bosque que Susan Seymour nos describe con ese dibujo que habéis visto antes es más o menos lo mismo aquí lo que sí que puede ocurrir es que digamos de pronto todas las tribus trabajemos juntas de pronto o a lo mejor unas pocas tribus pueden trabajar juntas imaginemos una tribu que dice mira nosotros es que somos un colectivo de médicos y enfermeras que queremos hacer operaciones en países del sur global en países pobres pero necesitamos ayuda de un grupo que sepan de redes sociales para difundir nuestro trabajo bien pues una tribu de redes sociales se puede unir con una tribu sanitaria y trabajar juntas este es un ejemplo pueden haber muchos más las tribus pueden unirse y trabajar juntas pero luego también pueden haber campañas específicas a lo mejor campañas que sean de pueblos de tribus de América Latina o de tribus de España y de pronto las tribus de España trabajan juntas en una campaña común o puede ser por distintas causas a lo mejor el día internacional del agua nos unimos todas las tribus de todo el mundo para lanzar una campaña en defensa del agua por ejemplo campañas globales también como puede ser cuando venga la siguiente cumbre del clima pues ahí nos podemos unir todas las tribus para hacer una campaña común o el día de la tierra todas estas campañas de pronto nos podemos juntar mientras tanto cada tribu puede hacer su trabajo por su cuenta son independientes y autónomas y tampoco están obligadas a participar en las campañas globales eso también ha de quedar claro aquí no se obligará a ninguna tribu a hacer nada que no quiera hacer las tribus son independientes y autónomas bien pues antes de que pasemos a la siguiente parte en la siguiente parte os vamos a dar algunos ejemplos de tribus ¿alguien quiere hacer alguna pregunta antes de que sigamos adelante? bueno sí creo que os habrán pasado a través del chat os deben de haber pasado un documento sobre misión visión y propósito de Raymond Warriors 3.5 lo tenéis ahí os lo podéis descargar desde ahí ahí es donde se especifica de la manera más escueta posible qué es este movimiento entonces ahí lo tenéis un par de personas que quieran participar o que queráis preguntar algo no nos podemos alargar mucho porque si no se nos irá de las manos y estaremos demasiado tiempo y a lo mejor pues tenéis otras cosas que hacer un par de preguntas si alguien quiere hacer alguna pregunta vale pues entonces continuamos yo era por no haceroslo tan largo pero bueno vamos a continuar entonces volvemos aquí y nos vamos ahora a ejemplos de tribus para que entendáis más o menos qué pueden ser las posibilidades son infinitas porque infinitos son los talentos humanos entonces depende de cuáles sean vuestros talentos los vuestros y los del grupo de personas con el que queráis formar una tribu pues la tribu tendrá unas características u otras tendrá unos objetivos u otros así pues posibles tribus pues una posible tribu serían tribus privadas pues a lo mejor una familia a lo mejor hay una familia que dicen mira queremos hacer una tribu como familia que somos queremos hacer una tribu y nos vamos a dedicar a hacer esto o lo otro lo que sea vamos a a reforestar bosques o vamos a a dedicarnos a a hacer plantones para que otros reforesten bosques a lo mejor hay una tribu que se dedica a reforestar y otra que se dedican simplemente a plantar semillas por ejemplo pueden ser como digo tribus de familias o amigos pueden ser tribus de activistas aquí pongo especifico sin acción directa no violenta ¿por qué? hay grupos hay movimientos activistas ya os digo que yo fui uno de los fundadores de Extinction Rebellion Extinction Rebellion ha sido posiblemente uno de los grupos más activos en la lucha contra el cambio climático con desobediencia civil hemos estado bloqueando calles nos han arrestado hemos hecho desobediencia civil pues al estilo de Gandhi al estilo de Martin Luther King y toda esta gente hemos hecho desobediencia civil pero de pronto hemos descubierto algunas personas que esa primera línea no es suficiente la primera línea de activismo no basta necesitamos una segunda una tercera una cuarta y una quinta línea de activistas hay mucha gente que es normal que no quieran arriesgarse a ponerse a romper las leyes y ponerse delante de la policía hay mucha gente además en países donde sería peligroso romper las leyes porque no son países democráticos entonces lo que necesitamos es tenemos ya movimientos sociales que están en primera línea lo que necesitamos son gente de segunda tercera cuarta y quinta línea necesitamos gente que no arriesgue y eso es lo que planteamos aquí aquí podemos ser activistas pero sin asumir riesgos eso no quiere decir que en un momento determinado si alguien quiere ponerse en primera línea le podemos decir mira pues puedes meterte aquí o allí pero aquí no vamos a plantearlo como un movimiento de desobediencia civil lo vamos a plantear como un movimiento de activismo suave sin asumir riesgos sin que nos detenga la policía sin que lo que pasa con la primera línea del activismo entonces esto que quede claro pueden haber también tribus activistas pero de activismo suave organizar manifestaciones a lo mejor pidiendo permiso organizas una manifestación una sentada pidiendo permiso con lo cual no rompes la ley otro tipo de tribus tribus agrícolas y de soberanía alimentaria sería largo ir explicando cada una de estas cosas pero estamos arriesgando mucho con lo que están haciendo algunas empresas con cambiando el código genético de las semillas estamos asumiendo muchos riesgos necesitamos tribus que se encarguen de la soberanía alimentaria por ejemplo pueden haber tribus artísticas que hagan pueden ser tribus artísticas de todo tipo puede ser pintura escultura y puede ser performance en la calle para concienciar a la gente danza pueden ser tribus de muchos tipos artísticas y de performance pueden ser tribus asociativas una asociación que esté trabajando por la justicia social o ecológica puede ser una tribu también dentro de Raymond Warriors 3.5 pueden ser tribus conservacionistas que se dediquen como decía antes a reforestar a hacer jardines a lo mejor se pueden hacer jardines en solares abandonados en las ciudades a lo mejor se pueden hacer jardines o huertas todo esto entraría también como tribus de Raymond Warriors 3.5 tribus creativas tribus de creadores de cineastas de escritoras de cualquier persona que se dedique a crear incluso a lo mejor gente que hacen blogs bueno pues gente creativa que se dedica a crear a nivel de textos a nivel de imagen a cualquier nivel que hacen vídeos que hacen documentales creadores tribus de creadores tribus culturales que estén defendiendo las culturas que no se pierdan las culturas sobre todo las culturas con más riesgo de extinción tribus de ecualdeas y centros sociales todo esto son experiencias que nos van a permitir crear nuevas sociedades y necesitamos también tribus de gente que estén experimentando con nuevas maneras de relacionarnos los seres humanos entre nosotras y con el resto de especies del planeta tribus educativas fundamentales necesitamos educar en una nueva visión del mundo y vamos a necesitar tribus educativas este va a ser un punto muy importante dentro de Raymond Warriors 3.5 tribus de emergencias y desastres pues a lo mejor una tribu puede dedicarse a ser voluntarios para apagar incendios forestales o voluntarios en crisis humanitarias terremotos cualquier cosa que pueda ocurrir en el mundo también serían tribus de Raymond Warriors 3.5 tribus empresariales que a lo mejor puede sonar un poco raro pero también las hay hay personas que están pues por ejemplo dentro de Raymond Warriors ya tenemos gente que tienen a lo mejor un territorio que es un lugar de valor ecológico y están cuidándolo y defendiéndolo y para cuidarlo y defenderlo han montado una empresa que reciben gente para que puedan disfrutar de esa naturaleza y al mismo tiempo ellos pueden tener recursos para poder seguir cuidando de ese entorno privilegiado de la naturaleza esto sería también tribus que podemos admitir dentro de Raymond Warriors 3.5 tribus institucionales bueno ya se nos ha planteado incluso si una universidad podría unirse a Raymond Warriors 3.5 estamos viendo el tema pero una universidad en España ya algunos profesores de una universidad ya han planteado la posibilidad de formar parte de Guerreros del Arco Iris tribus académicas y de investigación tenemos ya un grupo de investigación que están trabajando en educación para la paz que ya es una de las tribus de Raymond Warriors 3.5 también serían posibles tribus tribus de justicia social y económica como no necesarias ante la situación que estamos viviendo movimientos sociales también serían posibles tribus dentro de Raymond Warriors el movimiento de transición si no lo conocéis os invitamos a conocerlo gente que están trabajando ya incluso pueblos enteros que están trabajando ya sobre una nueva visión del mundo y una nueva manera de relacionarse con el planeta un pueblo uno de estos pueblos es una ciudad no es ya un pueblo pequeño es Totnes en el sur de Inglaterra es uno de esos pueblos de transición os invitamos a conocerlos bueno pues todo lo que sea movimiento de transición también tiene cabida como tribus dentro de este movimiento tribus multiculturales donde se esté trabajando el encuentro entre distintas culturas tribus que sean de ONGs de organizaciones no lucrativas tribus que trabajen sobre la paz y los derechos humanos tribus que trabajen desde el periodismo y los medios de comunicación para intentar crear otra cultura de la comunicación y del periodismo con una nueva visión de la realidad transmitiendo nuevas visiones del mundo tribus de redes sociales de esto ya tenemos gente trabajando y serían tribus posibles tribus de cultura regenerativa tribus sanitarias como estaba diciendo antes a lo mejor médicos enfermeros que decidan ir a hacer operaciones a países donde no se pueden permitir el lujo de operar a la gente de determinadas enfermedades tribus tecnológicas como no si conseguimos orientar la tecnología hacia otro enfoque que no sea el económico que no sea el de los mercados estaríamos consiguiendo mucho tribus transpersonales también la meditación las metodologías del trabajo de la conciencia tienen cabida dentro de este movimiento y por último lo hemos dejado para el final porque pensamos que es una de las más importantes tribus de narradores y narradoras de historias porque tenemos un tenemos un un proyecto global que se llama la colección de historias de la tierra del que hablaba antes angélica es es muy largo de explicar no nos da tiempo de explicarlo aquí pero es una colección de mitos leyendas y cuentos de todo el planeta pero son mitos leyendas y cuentos seleccionados para transmitir la visión del mundo sistémico compleja organicista ecocéntrica y basada en la conciencia que necesitamos desarrollar para no ir al desastre como dice el filósofo francés Bruno Latour el todo este esta gran crisis ecológica que estamos viviendo es un producto directo de la visión del mundo de la modernidad es una visión del mundo que nos está llevando al desastre tenemos que instaurar una nueva visión del mundo una nueva manera de estar en el mundo de relacionarnos con la vida que nos rodea esto es lo que estamos intentando transmitir desde la colección de historias de la tierra y desde este movimiento social que es ya guerreros y guerreras del arco iris si tenéis unos talentos que no sabéis bueno yo tengo estos talentos estas habilidades como puedo aplicar esto al servicio de la tierra y la comunidad de vida terrestre si no se nos ocurren ideas decídnoslo tenemos creativos dentro de Rainbow Warriors 3.5 uno de ellos precisamente fue trabajó como creativo de publicidad en Colombia para grandes cadenas de televisión una gran empresa de publicidad es un creativo su profesión era la creatividad os podemos dar ideas contadnos cuáles son vuestras habilidades cuáles son vuestros talentos y si no sabéis cómo aplicarlos al servicio de la tierra y la comunidad de vida terrestre a lo mejor os podemos dar alguna idea de hecho ya hubo una persona que decía yo es que soy jardinera ¿qué puedo hacer yo para poner al servicio de la tierra? pues ya le hemos dado una idea le dijimos mira pues haz un grupo de gente les enseñas jardinería y vais haciendo jardines en solares abandonados de la ciudad si el ayuntamiento os destroza el jardín pues montáis otro jardín en otro sitio como protesta bueno es una manera de poner al servicio de la tierra y la comunidad de vida sus talentos en este caso la jardinería bien vuelvo a pedir preguntas si alguien tiene alguna pregunta alguien yo crean adelante amorita adelante entonces a ver nada más para estar clara o sea las tribus si como estas las tribus nos regiríamos por por la ética ¿no? que una ética misma pero el trabajo puede ser local o sea podemos trabajar directamente nuestra localidad no tenemos que abarcar necesariamente más efectivamente de lo que se trata es de esto es un movimiento que pretende ser global pero las tribus van a ser locales y a lo mejor de pronto las tribus se unen para hacer una acción a lo mejor las tribus de Colombia se unen para hacer una acción pues con un problema de Colombia o las tribus que yo que sé que pueden estar en torno al río colorado en Argentina de pronto dicen nos vamos a juntar porque nos quieren quitar el agua del río colorado para ponerlo en el fracking y nos vamos a unir todas las tribus del río colorado quiero decir en principio es local en principio es lo que vosotras queráis hacer sí luego os podéis unir a otras tribus por eso el tema sistémico el bosque social la importancia de estar interconectadas en la medida en que las tribus están interconectadas pueden surgir de pronto colaboraciones cooperaciones que pueden ser muy positivas y muy fructíferas porque a lo mejor de pronto alguien dispone de unos conocimientos que vuestra tribu no dispone y que sin embargo esos conocimientos le pueden dar un empujón a vuestra tribu por eso la importancia de estar en red la importancia de crear un sistema complejo un bosque social ya perfecto gracias entendido gracias amorita sí hola griano hola a todas breve si podéis porque si no ya llevamos una hora y media perdonad sí adelante primero festejar que está aquí mi guerrera maestra que es mi madre de 86 años qué bueno que le ha interesa estoy a sus compañeros javier garcía y normal oye este grían nos podrías explicar cómo llevarías un control para que no se vayan por la libre decimos en méxico para que no estén trabajando las tribus en cosas que no son armónicas o empáticas con rainbow warriors sí bueno existe la posibilidad de que a lo mejor entre alguna empresa que quiera hacer greenwashing que quieran quedar como ecologistas o que quieran hacer clientes entre la gente de rainbow warriors bien pues tenemos hay un grupo que se llama tribus y campañas le vamos a poner un nombre metafórico todas las tribus han de llevar un nombre metafórico pero de momento se llama tribus y campañas ese esa tribu se va a encargar de examinar las solicitudes de admisión de tribus si vemos una tribu que de pronto nos levanta sospechas pues de pronto haremos un análisis más a fondo y si hay que cerrarle la entrada pues no entrará si les hemos dado entrada y de pronto nos damos cuenta que están aprovechándose o que quieren aprovecharse incluso a lo mejor como estamos admitiendo también metodologías espirituales imaginemos una tribu que se mete para hacer proselitismo bueno pues en un momento determinado este grupo decidiría bueno pues esta tribu va fuera porque aquí no admitimos proselitismo esto es multicultural multireligioso multipolítico multitodo por lo tanto vamos a intentar que no se nos encasille esa es una de las cosas que vamos a hablar ahora y eso significa que vamos a tener un control muy exhaustivo de estas cosas la inmensa mayoría de las tribus van a entrar sin ningún problema pero cabe la posibilidad de que haya tribus que por motivos económicos o de proselitismo o del tipo que sea a lo mejor intenten hacer otra cosa pero bueno siempre vamos a tener ahí una vigilancia simplemente y por otra parte carta de la tierra hemos dicho el marco es la carta de la tierra todo tiene que encajarse dentro de ese marco de principios éticos que es la carta de la tierra así que desde ahí y desde el análisis de las tribus yo creo que podemos conseguir no que alguna cosa se nos puede escapar pero yo creo que podemos conseguir que funcione bastante bien y adelante y Shakumi breve y terminamos con hola Grian qué gusto saludarte hola oye nada más una pregunta el trabajo que se haga es a nombre o sea es con el estandarte de Rainbow Warriors sí vamos a ver todas las tribus tendrán derecho a ponerse el logotipo de miembros de Rainbow Warriors o lo que sea sea cual sea la tribu a lo que se dedique tendrán derecho a llevar el logotipo de Rainbow Warriors y declararse miembros del movimiento Rainbow Warriors creemos que esto es importante porque por una parte si llega un momento que empezamos a ser número esto le va a dar prestigio a las distintas tribus el ser miembros de este movimiento en el momento crezca pensamos que lo vamos a conseguir llevamos tres meses nada más pero bueno de momento llevamos ya puedo decir que tenemos gente ya de 27 naciones y culturas diferentes llevamos tres meses y tenemos ya gente de 27 naciones y culturas diferentes y entre las culturas están los mapuches hay mapuches hay chichimecas hay lakotas hay una persona de los kuakutul bueno es otro nombre no recuerdo ahora en la en la isla de Vancouver hay gentes de muy distintas culturas que están ya formando parte de esto entonces y como digo de otros muchos países hay de Australia de Canadá de Rusia de media Europa de media América Latina y no hemos empezado a trabajar todavía con el grupo en inglés cuando empecemos a trabajar con el grupo en inglés esto se puede multiplicar entonces en principio la idea es que todo el mundo todas las tribus podrán utilizar el logotipo de Raymond Warriors pues la idea también es que se hagan camisetas que se hagan chapas que bueno que de alguna manera difundamos esto la gente que esté dentro les daremos unos cursos donde les vamos a explicar con detalle por qué es importante utilizar un mito del futuro como este la fuerza que pueden tener los arquetipos a la hora de generar un cambio social todo esto lo explicaremos con detalle a la gente que entre dentro y tendremos que explicarles realmente por qué utilizamos todas estas cosas y cuál es su sentido pero de momento no tenemos mucho tiempo ya son las ya llevamos una hora y media y quedaría todavía un poquito por hablar yo quería comentar hacer una pregunta rápido Celia por favor sí rápido como has dicho por ejemplo lo de las plantas y tal entonces podemos comprarlas con la gente de la tribu o podemos solicitar algún sitio que tengan y si podemos decir somos de Rainbow Warriors o sea quiero decir para que igual nos las donen o cómo está eso bueno es una posibilidad todo esto son cosas que tendríamos que hablar y tendríamos que ir viendo cómo lo resolvemos desde luego en este momento no nos conoce mucha gente claro está pero en el momento la gente conozca el movimiento a lo mejor eso nos permite muchas cosas a lo mejor el ir a determinado sitio y decir mira pertenecemos a este movimiento y a lo mejor pues hay gente que está dispuesta a donar cosas que a lo mejor ya no utilizan o las tienen apartadas y que a lo mejor están dispuestos a donarlas todas estas cosas se pueden hablar y dentro de la red lo importante es que al ser tanta gente pueden aparecer ideas y pueden aparecer nuevas maneras que no se nos han ocurrido a la mayoría y que de pronto alguien lo piensa y dice mira pues podríamos hacer esto o se podría hacer de esta manera es lo importante de crear un bosque social otra pregunta por ejemplo si queremos hacer alguna actividad la tenemos que comunicar a Raymond Warriors o sea al grupo principal o no o sí o no no necesariamente si nos establecéis bien los objetivos y quedan claros los objetivos y no salís de ahí pues indudablemente pues en principio se os dará la aprobación en función de los objetivos que si decís no es que nos vamos a dedicar pues eso a reforestar por ejemplo pues bueno pues nos parece que si ese es el trabajo que vais a hacer no tenéis que ir informando de cada acción que hagáis en este sentido a lo mejor si al cabo del año os diremos hacednos un pequeño resumen de cuántas reforestaciones o cuántos árboles habéis plantado pues para que podamos hacer a lo mejor un informe de todo lo que está haciendo Raymond Warriors eso a lo mejor sí que os podríamos pedir en un momento determinado pero en principio lo que queremos es que las tribus sean independientes y autónomas que tengáis independencia pero por ejemplo pues ahora como no sabemos todavía bien lo que vamos a hacer pues tampoco hemos puesto demasiado al inscribirnos entonces luego pueden ir surgiendo y entonces claro por eso te digo que si luego lo tenemos que comunicar por si hacemos una página o si hacemos una publicidad o hacemos una danza o sea hacemos yo que sé que no está dentro igual de lo que al principio hemos puesto pero podéis hablar con la tribu de tribus y campañas y explicarles que los objetivos han cambiado o se han ampliado todo eso ya se podría ver vale si queréis terminamos con lo que sería lo que os quería explicar en un principio y luego podemos dedicar tiempo a más preguntas o la gente que tenga prisa puede abandonar la reunión pero me gustaría que termináramos termináramos de contaros lo que os teníamos que contar bueno básicamente ahora sería un poco marcaros deciros cuáles son las coordenadas las coordenadas es que es un movimiento con un perfil amplio incluyente y diverso esto significa en primer lugar no queremos encasillarnos en nada no queremos que digan no es que estos son yo que sé estos son de izquierdas o no aquí puede haber gente de izquierdas de derechas indudablemente lo que sí que habrá puntos que no podemos admitir como sería por ejemplo gente que sea racista y por lo tanto si hablamos de izquierdas o derechas pues indudablemente esto ya excluye a aquellos partidos que están con posiciones racistas pero en otros términos esto está abierto es diverso y lo que queremos es que aquí pueda que no nos encasillen en ningún sitio entonces en primer lugar lo que sí que estamos encasillados es en la carta de la tierra este es nuestro marco de principios éticos y valores esto sí que es digamos innegociable carta de la tierra lo que dice la carta de la tierra es lo que asumimos y que ahí sí que que nos encasillen que nos encasillen como un movimiento que seguía por la carta de la tierra otro tema las visiones del mundo aquí estamos trabajando con una visión del mundo que es la que nos puede sacar de del desastre al que estamos yendo con el cambio climático y de extinción esa visión del mundo es la que ya os he comentado antes y que la explica la explica muy fácilmente David Suzuki un científico bastante conocido por sus programas de televisión la explica diciendo lo siguiente la manera en que vemos el mundo determina el modo en que lo tratamos si una montaña es una deidad y no un montón de mineral si un río es una de las venas de la tierra y no potencial agua para regar si un bosque es una arboleda sagrada y no simplemente madera si otra especie es un pariente biológico y no un simple recurso o si el planeta es nuestra madre y no una oportunidad entonces nos trataremos unos a otros con más respeto de modo que el reto consiste en ver el mundo desde una perspectiva distinta uno de los trabajos principales que vamos a tener en este movimiento es cambiar la visión del mundo de la gente que nos rodea y empezaremos por nosotras mismas dentro del movimiento tenemos que desarrollar una visión del mundo que sea sistémica que sea ecocéntrica no centrada en el ser humano sino en toda la vida que sea organicista viendo la tierra como un organismo vivo no como no como una máquina no como algo que podemos explotar a nuestro antojo y que sea y que se base en la consciencia que no sea materialista porque el materialismo es lo que nos ha llevado a verlo todo como objetos explotables y esto es lo que Bruno Latouk dice tenemos que vencer esa visión del mundo del modernismo que nos ha traído a esta situación de crisis climática y de extinción entonces podríamos decir pues no somos hemos dicho que vamos a trabajar con metodologías transpersonales pero eso no quiere decir que seamos espiritualistas están bienvenidos la gente que sea atea están bienvenidos también bienvenidos los agnósticos bienvenidos budistas judíos cristianos musulmanes bienvenidos quien sea bienvenidos siempre y cuando respeten las creencias de los demás siempre y cuando se respeten en este sentido bueno podríamos hablar aquí de este doctor en psicología y místico sufí dice estamos intentando resolver la catástrofe medioambiental desde un plano exclusivamente físico con lo cual nos perdemos lo más importante lo estamos intentando resolver de la misma manera en que el problema se ha creado que estriba en desconectarlo todo de su fuente sagrada desconectarlo todo de su raíz con esto quiero decir está bienvenido todo el mundo sean cuáles sean sus creencias eso sí desde Raymond Warriors vamos a intentar devolver esa visión de la naturaleza de la tierra y de la comunidad de vida terrestre como de algo sagrado eso sí que lo vamos a intentar transmitir por otra parte no somos un movimiento indigenista no somos un movimiento indigenista pero vamos a defender a los pueblos indígenas a rajatabla entre otras cosas porque según el Banco Mundial que no es sospechoso de activismo precisamente los pueblos indígenas son el 6% de la población mundial y preservan el 80% de la biodiversidad y por otra parte según un informe de 2021 de WWF 91% de los ecosistemas administrados por pueblos indígenas se encuentran en condiciones ecológicas buenas o moderadas con esto queremos decir no somos un movimiento indigenista que no se nos califique como de indigenistas que no se nos encasille en ese punto pero sí que vamos a defender a los pueblos indígenas y vamos a reivindicar a los pueblos indígenas esto debería quedar claro y por último como estaba diciendo antes no somos un movimiento de desobediencia civil somos un movimiento de segunda tercera cuarta o quinta línea de activismo no vamos a romper leyes no es la idea de este movimiento si alguien quiere podemos orientarles podemos ponerles en contacto con movimientos yo de hecho ya he dicho antes yo he sido fundador en España y he ayudado a formar en gran parte de América Latina grupos de Extinction Rebellion que sí que es desobediencia civil y he participado en muchas acciones de desobediencia civil podemos orientar a la gente pero este movimiento no va a ser de este tipo y bueno y para terminar yo aquí quiero hacer una llamada quiero haceros una llamada al corazón yo creo que esta es una pregunta que tenemos que hacernos ¿qué dirán de nosotras y de nosotros las generaciones que vengan después? ¿hicimos algo para intentar evitar el desastre si al final esto se convierte en un desastre? es muy importante que esto lo tengamos en cuenta y siento mucho que seamos siento mucho que seamos un poco pues como en esta imagen ¿no? los que venimos a despertar a la gente dándoles un susto ¿no? pero es que es necesario que adoptemos esta actitud es necesario que que vengamos a a dar el trompetazo porque de lo contrario sí que no sé si la tierra conseguirá deshacer el entuerto que le hemos provocado sin acción en última instancia no va a haber esperanza necesitamos emprender la acción es fundamental que emprendamos la acción no es necesario que rompamos las leyes pero es necesario que emprendamos la acción en muchos campos en todos aquellos que veáis que podéis actuar en aquellos que vuestros talentos y habilidades os indiquen y desde ahí sí que podemos trabajar una esperanza radical como decía Josueli San Pedro economista y escritor escribió una novela preciosa bueno escribió muchas novelas preciosas seguro que a lo mejor alguna habéis leído para mí una era La vieja sirena una novela maravillosa él decía las batallas hay que darlas independientemente de los resultados y eso es lo que os estamos planteando desde aquí hay que dar la batalla pase lo que pase lo consigamos o no lo consigamos vamos a ir con la esperanza radical confiando incluso estando convencidas de que lo vamos a conseguir como decía la antropóloga Margaret Mead no dudes nunca de que un pequeño grupo de ciudadanos conscientes y comprometidos puede cambiar el mundo de hecho siempre ha sido así es más en este momento tenemos investigaciones en dinámica de sistemas que nos indican que esto que dijo Margaret Mead de forma intuitiva esto es real desde la dinámica de sistemas sabemos que un pequeño grupo de disidentes puede cambiar todo el sistema aquí estamos hablando del 3,5% un pequeño grupo puede cambiar el sistema completo y desde dinámica de sistemas lo sabemos ya de esto hablamos en los programas educativos de Rainbow Warriors 3,5 los que estéis dentro del movimiento os informaremos de todas estas cosas y si no que os quede siempre esto que dijo Nelson Mandela lo que cuenta en la vida no es el mero hecho de haber vivido lo que cuenta es si nuestro paso por la vida supuso una diferencia para las vidas de los demás yo creo que esto es clave pase lo que pase en este mundo tanto si lo logramos como si no lo logramos por lo menos que tengamos esta sensación la sensación de que cambiamos la vida de los demás yo creo que eso es crucial cualquier persona que tenga esta sensación sabe que puede irse al otro mundo con el alma tranquila con el alma en paz así que os animamos a ello y en última instancia os animo con una frase que yo no me esperaba una frase de un señor del siglo V un señor del siglo V que se llamaba Celestino y que era discípulo de un heresiarca llamado Pelagio este hombre dijo si debo puedo así que os animamos os animamos a que debáis hacer este trabajo debemos hacer este trabajo se lo debemos a las generaciones más jóvenes se lo debemos a a todas las especies animales que a todas las especies animales que no tienen la culpa de nuestra estupidez se lo debemos a todas las generaciones que no han tenido ocasión de vivir todavía podemos hacerlo si debemos hacerlo podemos hacerlo y no dudéis que lo vamos a conseguir esto es lo que vamos a hacer desde Rainbow Warriors 3.5 os invitamos a formar parte de esta tribu de todos los colores vamos a ser una tribu con gentes de todas las culturas de todos los colores de piel de todas las religiones o no religiones de todo tipo de creencias y lo vamos a intentar con ese marco que es la carta de la tierra os invitamos a participar y bueno aquí terminaría si alguien tiene prisa puede desconectar ya y si no mientras tanto pues las preguntas que puedan hacerse estamos aquí para responderlas Daniel adelante Daniel hola que tal buenas tardes a todos muchas gracias Grian por todo por tu tiempo y todo lo que has hecho pues muy agradecido de haber podido formar parte de esta plática muy emocionado muy inspirado así muy pues no con muchas ganas bueno quería preguntar formalmente cómo poder formar parte del Rainbow Warrior así como y dónde puedo ponerme en contacto con ustedes cómo puedo empezar a hablar y cómo que se puede mira lo más directo lo más directo es que entres en la página web en teoría han puesto el link en el chat en el chat es que como me invitaron no 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 entré en ese chat no tengo el link y el documento vale en última instancia es fácil es www rainbowwarriors35 todo seguido rainbowwarriors35.org buenísimo entráis en esta página web y abajo del todo veréis que hay un formulario de inscripción os inscribís ahí nos pondremos en contacto y os daremos entrada a un chat de Telegram que es donde hacemos un primer contacto y luego si queréis participar en los grupos organizativos aparte de hacer vuestra propia tribu os podemos dar entrada en otros chats donde estamos trabajando en distintos campos un campo de comunicaciones un campo de educación tribus y campañas relaciones alianzas con otras con otros colectivos administración y finanzas es decir tenemos digamos toda una estructura que estamos poniendo en marcha hay algunos tribus que todavía no están actuando y bueno y hay tribus ya también que ya se han formado tribus individuales para actuar a nivel local y que ya están empezando a trabajar entonces os inscribís por ahí y nada y directamente nos pondremos en contacto y os daremos toda la información que necesitéis por alegría muchísimas gracias y solo pues me gustaría comentar rapidísimo que me da mucho gusto haber sabido bueno saber ahora que existe este documento de la carta de la tierra justamente hace una semana o dos pues yo me pongo a hablar con mis amigos ¿no? de esto que pues ya no puede seguir así ya no podemos seguir así en todo todos los aspectos de los que hablamos ¿no? o sea el cambio que necesitamos dar es grandísimo y pues hablábamos de esto de que se necesita un manifiesto ¿no? ya para dejar claro así todo lo que de verdad de verdad es necesario lo más básico para todos y bueno por eso me da tanto gusto haber ahora entrado a esta llamada a este Zoom de veras muchas gracias que bien Daniel nos alegra mucho pues nada encantado bienvenido a la tribu de todos los colores bienvenido a Rainbow Warriors 3.5 vamos a intentar no vamos a hacer el trabajo y vamos a conseguir mover vamos a conseguir mover a muchos millones de personas yo estoy convencido y estamos empezando con ello simplemente estamos empezando super sí así es así con todo gracias gracias Daniel gracias ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentar algo? me están diciendo que Amorita había hecho unos comentarios en el chat ¿quieres comentarlos directamente Amorita? gracias ya me iba a retirar ah bueno pues perdona es una no duda que puede irse resolviendo en otras reuniones y tiene que ver con algo que dijo Celia si en cada actividad se somete a consideración y o se reporta ya lo contestaste en parte y supongo que deberá haber lineamientos de uso del logo y de cómo entregar las evidencias es todo gracias y felicidades gracias ahí estamos ya sabes todo esto que has comentado son cosas que tenemos que trabajar y resolver en ese grupo de tribus y campañas o sea que está por hacer estamos haciendo el movimiento está creándose entonces todavía tenemos que construir pues muchos no sé pues muchas incluso normativas de funcionamiento interno que los tendremos que decidir entre todas entonces bueno estamos construyendo nos va a llevar un tiempo pero ya digo yo creo que en tres meses tener ya personas de 27 naciones y culturas yo creo que ya está indicando que hay un interés real en todo esto incluso tengo que decir o se han puesto en contacto bueno está ya la posibilidad de que bueno se van a crear alguna tribu que van a ser ancianos de pueblos originarios de América y por otra parte se han puesto en contacto desde el gran consejo de la profecía del águila y el cóndor que reúne ancianos de distintos pueblos originarios de América del Sur América del Norte y bueno se pusieron en contacto para ver de qué iba la cosa y quieren mantener cierta conexión con el movimiento lo cual agradecemos porque al fin y al cabo es de estos pueblos de donde llegó esta profecía no yo le llamo mito del futuro de los guerreros del arco iris o sea que en fin tenemos mucho que trabajar todavía muchas cosas que debatir que hablar y que construir ¿algún comentario más? sí yo quería comentarte si sabías ya algo o habéis comentado algo de pues de por si nos preguntan pues quién es hoy tal si se va a hacer oficialmente como hacer una asociación inscribirla y todas esas cosas o todavía está sin pensar no los movimientos sociales no se inscriben en ninguna parte no pero si hacemos alguna si hacemos alguna acción entonces porque diríamos somos de Rainbow de Rainbow Warriors bueno entonces bueno y dónde está y dónde están o tal bueno esto mismo lo hemos estado haciendo rompiendo la ley en Extinction Rebellion durante yo vamos yo he estado cuatro años en Extinction Rebellion lo hicimos rompiendo la ley y no teníamos ninguna ningún respaldo legal y no pasa nada quiero decir de todas formas estamos mirando porque si establecemos vínculos por ejemplo con instituciones como puede ser una universidad sí que es posible que tengamos que tener algún algún formato legal detrás todo esto lo tenemos que hablar lo tenemos que discutir estamos empezando no os podemos dar todavía respuesta porque tenemos que verlo precisamente juntas y también a ver ok ok Erika Chenoweth la persona que ha hecho la investigación del 3,5% es Erika Chenoweth de la Universidad de Harvard veréis que hay hay una bueno es una investigación muy muy seria muy interesante sí lo escribo lo escribo en el chat para que sí Erika Chenoweth ahí la tenéis ahí tenéis el nombre Erika Chenoweth la investigación primera fue con María Estefan esta investigación bueno podéis encontrarla hay incluso el artículo inicial original está traducido al castellano incluso si alguien lo quiere pues que se ponga bueno una vez entréis os ponéis en contacto y os mandamos el enlace para que podáis descargarlo pero es que ahora sería un poco largo buscarlo pero que os podemos dar esta información ¿alguna pregunta más? ¿alguien nada más? pues yo creo que si os parece podemos cerrar aquí la reunión nos hemos alargado casi dos horas hubiera preferido que fuera hora y media pero bueno en cualquier caso muchísimas gracias por haber participado y os invitamos a formar parte de la tribu de todos los colores a formar parte de guerreras del arco iris y nada vamos a cambiar las cosas las vamos a cambiar las vamos a cambiar realmente podéis creerlo y nada gracias estamos en contacto gracias 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 hasta la próxima hasta la próxima nos vemos gracias 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 Gracias.